¡Pache, Pache! Vamos a hacer una agua que es muy sencilla Y muy fácil de hacer Vamos a hacer una de melón con fresa Y más aparte, esto lo agarre en Agualma Le vamos a echar un poco más agua, leche Y luego, estos son los ingredientes Pues yo voy a usar, creo es un No sé si sea un poquito, pero voy a usar casi lleno De leche, ves O sea, aquí tenemos los ingredientes Este es la lechera Este es, ¿cómo se llama? Es la carnation evaporada Aquí tenemos las fresas, melón Y aquí tenemos, este lo agarre en Agualma O sea, hay otros más, un poquito mejores Pero ya si es para negocio, pues Tienen que agarrar mejor, ves Y estos son para darle un poquito de color ¿Ven? Esto es para partir el melón Y lo... Miren, le vamos a retirar todo lo que es La semilla Y lo más, le vamos a quitar Ahora sí que la cascara, ven Deja traerlo por acá Voy a mochar En pedazos Y de ahí le voy a tener que cortar Lo que es la cascara Y después los voy a cortar en pedacitos Así lo pueden cortar, miren Y después al último O lo pueden pelar Pero pues Por cierto, esta agua es muy buena El melón lo voy a cortar en pedacitos Para poderlo moler, ves Para que se muela bien Y de ahí Lo voy a pasar a la licuadora Le voy a echar la leche Estos los corto en trozos chiquitos, ven Ok, lo voy a poner aquí Vamos a echar otro poquito más Ahora sí como ven Ahora vamos a ir con las fresas Estas ya están, ya están lavadas Y ya están escurridas, ven Lo único que tienen que hacer Es quitarle la hojita esta Y partirlas en dos pedacitos, ven Para que se puedan moler bien Miren Es muy fácil, ven Es muy fácil, ven Ok, vamos con el siguiente paso Vamos a ponerle Pues yo normalmente uso de esta azúcar, ven Pero ahí le van a Yo lo voy a poner en esta tacita Pero ustedes como lo quieran echar Si le quieren echar así Normalmente yo lo voy a poner aquí Ahí está, se lo vamos a echar al agua Le tienen que tantear para que no les vaya a quedar muy Muy dulce Le vamos a batir Necesito una Ahora sí que una cuchara más grande Pero pues con lo que tengan Lo pueden usar Vamos a echar un poquito más Bueno, toda Le vamos a agregar más agua Le eché Le voy a echar dos tacitas de estas No tiene que quedar Como les vuelvo a repetir No tiene que quedar muy dulce Porque ya ves Estas aguas es como para el calor Y si la dejan muy dulce Pues les va a pegar más cero Tiene que quedar un Ni muy dulce Ni Ni muy desagrida Yo nomás estoy usando Esta poquita de agua Pero Si ustedes lo quieren para negocio O lo pueden llenar hasta arriba Pero yo por el momento Estoy usando poquita agua A ver Y aquí vamos a empezar a Empezar a moler La fresa Y lo que es el melón B Ok, aquí tanto así Y le vamos a poner leche Ok, aquí le estoy poniendo la leche Y si quieren Ok Yo estoy usando normalmente esta leche Pero ustedes pueden usar la que a ustedes les guste O la que ustedes quieran Ven Como aquí la tengo Echa la La lechera Pero Miren Le voy a echar la mitad Un poquito Más de la mitad Como tres cuartos Y ahora le voy a echar la La carnation Evaporada Esta es Miren Esta pueden usar Esta le voy a echar también Lo mismo Casi pues un cuarto Casi toda Pues estos Todos estos contimentos Los agarre en la tienda mexicana Este es juley Pero No hay el El que ocupaba El colorante Y pues Pueden usar Para darle poquito color A esta A ver Ok Como pueden ver La estoy La estoy moliendo Y la voy a colar Un poquito La pueden echar así O la pueden colar Pero Yo la voy a tratar de colar Un poquito Porque Casi va a quedar Todo molido Bien Un poquito Pero No hay problema Ahora se lo vamos a pasar A De colar Muchos Si se lo quieren echar así Sin colarlo Lo pueden hacer Ahora le eché demasiado Pero No hay problema La julelia Se estaba comiendo El melón Dejen su like Cabronas Al canal del flaco Para que me compre Unos diamantes Y tangan De molarlo Un poquito Ya más finito Para que No lo voy a tratar De colar Así Se lo voy a echar Así Es muy fácil Ya se lo voy a echar Un poquito Más de la Lechera Les va a quedar Más bueno Ve Le voy a echar Ya casi Pues casi Toda Prácticamente Ve Ahora sí Que decide Mejor Echársela Así Todo así Molido Ve Ya como ven Ya está Más molido Todo Ve Miren Le voy a echar Le voy a echar Un poquito Colorante Para que agarre Un poquito Color Y se vea Más Un poquito Llamativa Ve No mucho Le tienen que echar Si no van a hacer Como Va a parecer Como agua De jamaica Ve Le tienen que ir Tanteando Más o menos No más Le tienen que echar Un poquito Color Para que Es como Concentrado Ve Para que agarre Un poquito De De color Y se vea Un poquito Llamativa Ve Como les digo Ya me he estado Usando Este Esta Poquita Agua Pero si Es Para Para negocio Que usted Lo pueden llenar Hasta arriba Ve Un poquito Ahora si Que ya Más Ahora si Que color Fresa Ahora voy a picar Unos Estos pedacitos Más finitos Para echárselos Aquí Adentro Para que Pues para que Le den Más Hielo 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 Pues Está Muy Frio Y le puede Hacer Un poco Daño Hielo Pero Ok Aquí Le echamos Ya la Flota Le voy a agregar Hielo Aquí adentro Ya ven Que cuando Está Mero Calor Calor Pero No Le echen Mucho Como Les vuelvo A decir Porque Si le echen Mucho Hielo Les quita Le va quitando El sabor Ve Como Les dije Hace ratito Lo pueden poner Si Si Usted Lo quieren Para negocio Nomás Ponerle Hielo Alrededor Y Echarle Poquito Hielo Porque Si le echan Mucho Se le va Quitando El sabor Yo Esto Lo hice Nunca Lo había Hecho Pues Primera Vez Pero Tienen Que Comprar Un poquito De Más Fruta Lechera Yo Pienso Que le Tienen Que Ahora Si Si Lo quieren Le voy a Echarle Otro Poquito Porque A mí Me gusta No Chiviarlo Ahora Si Lo Vamos A ver Perfecto Si La Quieres Probado Se Trae Ahora Si Que Su Masito Ya Dejé Probado Si Si Yo Le puse Fresa La Mía No Sé Por Que Le Chato Es Muchos Hielos Pero Yo Tenía Hielo El Vaso A mí Me gusta Con Mucho Hielo Miren Miren Pues Así Quedo El Agua Nunca Lo Había Hecho Pues Esta Bebida Pero El Intento Le Hicimos Ahí Está La Otra Ahora Joder Ya Le puse Una Fresa Aquí Y La Cabrona También A ver Vamos A ver Cómo Quedó Esto Es Mía Ah Se Me Cayó Pero Si Quieren Puede Traer Su Vasito Agua Agua De Joderna ¿Venganse? 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 Pues Así Que Da Honorable Así Que Yo Le voy a Prober Una Fresa Vamos A Strawberry Vamos A Probar A Ver Cómo Los Quedó Aquí Tenemos A Joderlia Y Ya Saben Quien Es Bueno Bueno Que A ver Tú Del Uno Al Diez Yo Hice La Verdad Le Faltó Un Poquito De Lechera Si Pueden Agarrar Dos Dos Vez Pero Pero Está Bueno Más Como Que Le Faltó Más Dulce Carrona ¿Qué? Está Muy Bueno Quiero Comar Todo Allí Ok Bueno Esto Nunca Lo Había Hecho Primera Vez Primera Vez Primera Vez Y Pues Es Ahora Si Que Ah Hice Ya Un Canal En El Youtube Ok Pues Para Mi Quedó Muy Buena El Agua Pues Yo La Hice No No Se Crean Bueno Este Es Mi Canal Para Que Se Suscriban Y Ah Pues Les Voy Hacer También De Que Me Han Estado Pidiendo De Ahora Si Que De Las Salsas Y Todo Eso Les Vamos A Empezar A Hacer Eso Y Pues Espero Que Les Haga Gustado Este Y Suscribanse En Ay Del En Ay O Algo Uno Pache Pache Y Sigan Mi Canal También El Vivian Ocho Ay Muchas Gracias Adiós Adiós Con Este Fue Nunca Lo Havia Hecho Fue Mi Primera Vez Espero Que Les Guste Y Denle Like Suscribanse Este Es Mi Canal El Checho Va Tambien Tomar Su Decision A Ver Como Si Le Va A Gustar O No It's Actually Kind of Good